Oye Nicole ¿Qué fue Daniel? Estoy cogido ahí ¿Y de qué? ¿Cómo que de qué mujer? Por estar pegándome de ti Ahora me puse tus apestes que tiene arriba Pues yo te dije a ti Daniel que no usted me pegara tanto Y tu agarraste y te me pega y te me pega Ey yo evitando que te diera eso a ti Para que me pudiera atender a mi bien Pues ya estoy cogido eh Estoy gotereando por la culpa tuya ¿Qué es esto eh? Estamos todo el mundo aquí con la misma gripe esa eh Hasta la niña está gripada Ay si mijo esto no es fácil Tú estás dando fuerte Claro que no es fácil Nicole, mira como estoy aquí Mira la garganta la tengo que ya no da para más ¿Qué es esto eh? Pero yo te lo dije a ti muy bien Daniel no te me pegues tanto No te me pegues tanto Y tú te lo vas a seguir a dormir abajo de la costilla miña Como si fuera un muchacho Dios mio Esto no es fácil Nicole Daniel ¿Qué pasó? Pero eso es uno para ti mio que tu tienes ahí Cuéntese Ay Dios ¿Y qué pasó? Ahora dice WTF Pues no me había dado cuenta de esa vaina ¿Qué? ¿Y qué suceso este eh? ¿Qué suceso es lo tuyo ahora cogiéndome la ropa interior para limpiarte los mocos? ¿Para que no me di cuenta de eso Nicole? Pues si Dios sabe yo ni lo cojo eh A mi favor ¿Y qué es esto? No lo coge no Y vean Y vean Yo creo que esta sucio esta Yo creo que era lo que yo caigaba puesto ahorita pero esta bien Yo voy a hacer un té ahora ¿Y este pa que mujer? ¿Cómo que pa que un té Daniel? ¿Tu no estas viendo como yo estoy? No ese té no quita nada Yo tengo la mejor forma Para quitarme esta gripe Tú no vas a ver Desde que la haga con un ching de limón Pues estoy yo sano Tú no vas a ver ¿Y que esperas que Dios la hace? Anda muévete rápido a hacerla Claro que sí Dale para la cocina ven Adiós Adiós Pantalloso Daniel Nicole Con este lo vamos a sanar de una vez Tú lo vas a ver Uno le prime ese limón ahí Va a montar el roulay ahorita eh ¿Y quién fue que te dio ese remedio? Un amigo mío borrachón ahí Que nunca le ha dado la gripe y siempre esta bebiendo eh Pues si que te llevamos de tu amigo borrachón ¿Tu sabes qué? Yo me voy a hacer mi remedio yo ¿Qué remedio tu vas a hacer Nicole? Yo no sé Un té voy a hacer yo Que yo no quiero esa vaina Nicole este no te va a sanar a ti Mejor bebe un trago de esto con limón Y tú vas a ver como te vas a sanar Daniel lo que a ti no te va a sanar va a ser eso Eso es puro alcohol esa vaina Por eso Nicole Eso te va a sanar de una vez El amigo tuyo borrachón porque te dio eso ¿Qué más te podía dar a ti el que no tuviera alcohol? Nada porque siempre vive borracho Mira Nicole hasta usted Después no me vengas suplicando cuando te vea gotereando Y yo te exaltando ahí de la felicidad porque tú eres sano ya Pues yo voy a hacer mi té mi amor Y ahorita veremos Pues está bien hagas usted Que yo me voy a sanar en salud Ay dios pero como te vas llantoso Mira Bébete tu agua de media ahí Eh Que yo con mi romo Con limón Me voy a sanar y tú lo vas a ver Y tú te vas a estar gotereando todavía ahí Pero ya Ay si Daniel eso espero que te sane Te lo estoy diciendo eh Después no vengas a suplicarme a mi Suplicarte yo a ti no mi amor Yo me voy a beber mi té Normal Y bueno que está Bueno está esto eh Pero está bien caliente Claro Como no va a estar bueno eso es lo que a ti te gusta el alcohol Ya Olvídalo Pero ya veremos Ya veremos Pues lo vamos a ver Pues lo vamos a ver mi amor Espero que te mejore y que te sane Eso espero yo por ti Ok Esto se jodió Pa' Nicoy Y esto se saibó Pa' el Watafay Ay si Espéralo Pendejo Wow Nicoy Que paso Y como sigues tu de la gripe esa Esa sigue peor ¿no verdad? Mi amor yo no Yo estoy mejor Como vas a estar mejor mujer Pues tú no me estás viendo mi amor como yo estoy Pero a lo mejor yo estoy peor Nicoy Mira ve esto ya está más débil Mira estoy gotereando Dios mio Pues yo te lo dije a ti que no te llevas lo de tu amigo Mira 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 los moncos como me bajan a mi Que es esto eh Daniel Que paso Nicoy Pero esa cosa es de un bikini mio Eh Eso es de un bikini Wifi Ay dios Porque siempre estoy cogiendo vaina de esta mujer sin darme cuenta ahí No porque tu nunca te fijas Mira Nicoy No me funcionó el romo con el limón ese eh Sigue te llevando a tu amigo borrachón Pues parece que nada más le funciona a él Porque no es compatible conmigo ese remedio Claro que no Porque estoy peor Bueno mi amor pues yo estoy de maravilla Hoy estoy yo muy pero muy contenta y con un ánimo hasta el cielo Hazme un chín de té de esa que tu te hiciste ahí Para tomármelo también me mejoro mujer Claro que no Porque no Nicoy Ten compasión de mi Tu te llevaste de tu amigo Tu no te quisiste llevar de mi que soy tu mujer entonces pues ahora aguantalo Pues ya me voy a llevar de ti Nicoy Oh Te voy a llevar de mi ahora Claro que si prepárenme un chín de té ahí para tomármelo que me quiero mejorar Ay tu no sabes lo incómodo que es esto Estás gotereando ahí Mira Hombre no Averigua que fue lo que yo hice mi amor Ay Dios No Esto parte el alma ¿Que parte el alma eres tu? Pendejo No señor No señor Está bien Nicoy Voy a ver como lo hago yo este ese eh para ver si me recupero Nicoy por favor Haz esa sesión conmigo Dime con que fue que hiciste el té Que necesito sanarme Mira como estoy ve Golteriando y eso es demasiado incómodo por favor No Ve mujer yo se que comete un error diciéndote que tu no te iba a sanar con ese té Pero tu sabes que los errores son de los humanos Por favor Tremendo error el tuyo mi amor Por agarrarte y llevarte de un amigo mejor en vez de tu mujer Así que yo no te voy a decir nada Vaya a ver usted lo que hace Ve Nicoy Mira Nicoy Voy a hacer algo contigo eh Voy a preparar un pan de esos grandotes eh Le voy a echar el jamón Le voy a echar el queso Le voy a echar el repollo Le voy a echar el atún Le voy a echar de estos habaynes Cacho bayonesa de los grandotes Para ti solita eh Claro que si te lo voy a preparar para ti No Ay no Cómo puede ser posible este suceso Nicoy Te voy a comprar Cuatro picapollos Nicoy también Con el pan en ese eh Cuatro picapollos mujer Por favor Bueno mi amor eso es para que usted se pueda llevar de su mujer en vez de sus amigos No hay salvación No No hay salvación Pideme lo que tu quieras mujer por favor Pideme lo que tu quieras Nicoy Lo que yo quiera Lo que yo quiera Claro que si Pues déjame ver que es lo que yo quiero Bueno déjame lo de una vez mujer Mira Yo quiero Siete fundas de pan ¿Cuántas? Siete Dos refrescos Ajá Tres salamis de lo grandote Ajá Jamón Y queso Cachú Repollo Lechuga De todo Tomate De todo Yo quiero Bueno está bien Pero el picapollo no va entonces eh Si mi amor Y diez picapollos Pues está bien Dime Dime cómo te vas a preparar el remedio Nicoy Yo dejé un poco en una taza Ponlo en el microondica Eh Vean Pero si yo había sabido cómo estaba ahí Ni te molesto mujer Veanlo ahí en el detalle que es esto eh No me lo Jesús Jesús Que nunca le pregunto a tu mujer Jesús ¿Para que después no le vas a dar a tu mujer? Ven, 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 ven No ven no Nunca tú debiste decidirlo Adiós pantalloso